Y ahora nos comunicamos vía Skype hasta Washington con el politólogo Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano, para analizar cuáles son los alcances del informe de la Comisión Diplomática de Alto Nivel de la OEA. Manuel, el objetivo de esta misión era propiciar una última gestión diplomática al más alto nivel con el régimen de Ortega para buscar una negociación política. Pero el informe dice, fracasamos, no fue posible porque el gobierno nos cerró las puertas. ¿Qué implicaciones tiene esta conclusión? ¿Se puede concluir que esta gestión fue una pérdida de tiempo? El informe no es un fracaso. Lo que plantea es que lamenta que Nicaragua no cooperó en realizar la investigación que se le había encomendado y, por otro lado, logra concluir con básicamente siete hallazgos y varias recomendaciones, cuatro recomendaciones y seis conclusiones en las que plantea básicamente que la situación de Nicaragua es bastante crítica y tiene que llevarse al más alto nivel. Entonces, no hay un fracaso, sino que hay realmente el agotamiento de los recursos diplomáticos que la OEA tiene a su mano para implementar todas las medidas necesarias para que Nicaragua cumpla con sus compromisos dentro de la Carta Democrática. Ahora, la conclusión más novedosa y más contundente es la reiteración que en Nicaragua se ha producido una ruptura, una alteración del orden constitucional, algo que desde hace años se ha dicho y se ha demostrado en el país. Ahora lo están poniendo al más alto nivel diplomático en el continente americano pidiendo que la Asamblea General de la OEA, que los cancilleres de la OEA debatan esta ruptura constitucional. ¿Cómo se restaura el orden constitucional que ha sido el gobierno el que lo ha demolido? Bueno, yo creo que el informe de la misión da las pautas de cómo restaurarlo. Prácticamente dice, primero, es importante que Nicaragua vuelva a la mesa de negociación. Segundo, que utilice los instrumentos y los medios que Nicaragua se ha comprometido ya para darle continuidad a un proceso de estabilización política. Específicamente menciona dos aspectos. Uno es el mecénico que vuelva a Nicaragua. Y número dos es que cumpla con el memorándum de entendimiento que tuvo con el secretario general en el 2017. Además, establece recomendaciones específicas en relación con el cese de la represión y que la Asamblea General adopte una posición más exigente sobre la situación política de Nicaragua. Entonces, de alguna manera, esto es bastante sustancial en términos de presentar las pautas. Ahora, el punto clave aquí depende de cómo responde, cómo va a reaccionar el gobierno de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murilla, ante estas circunstancias. Es bastante difícil darle la espalda a este informe. Pero si el gobierno se rehúsa a dialogar con la OEA, como ya lo ha hecho, y también se rehúsa a dialogar con la Alianza Cívica, como de hecho ha roto las negociaciones, y más bien hoy en Nicaragua estamos en una escalada de agresiones y de amenazas de parte del gobierno, ¿tiene la OEA mecanismo de presión para llevar al gobierno de vuelta a la negociación a doblegar esa resistencia a dialogar? Yo creo que sí tiene la presión suficiente para que el gobierno por lo menos considera que sus opciones se están limitando. Daniel Ortega, el modus operandi, como vos lo sabes, depende de cuatro consideraciones. Una de la lectura del nivel de riesgo político en que se encuentra él, su régimen, en el momento actual. Y en ese momento, dadas todas las estrategias que ha implementado, básicamente darle luz verde a las fuerzas de choque, los paramilitares, las turbas, y de alguna manera retirar a la policía y esperar una última llamada. Esto implica que la sostenibilidad, la inmanejabilidad de la crisis política de Nicaragua por parte de Daniel Ortega está limitándose. Segundo, Ortega también hace una lectura de la plenitud de la fuerza que tiene política y militar y de seguridad en el país. Se está dando cuenta que hay fisuras internas, la economía no está sosteniéndose, y el nivel de indignación popular está creciendo. Entonces, si por un lado uno creía que en este momento la población se encontraba en un estatus de situación de presión decreciente, realmente lo que está ocurriendo ahora es lo contrario. Y tercero, Daniel Ortega también está considerando qué garantías tiene para ver opciones viables de negociación. Aquí, realmente lo que la OEA le está ofreciendo, le está poniendo en bandeja la opción de sentarse a negociar con una opción bastante práctica, es decir, restaurar los derechos constitucionales y segundo, analizar y evaluar un proceso de negociación de reformas políticas. Esto lo va a llevar a sentarse. Ahora, si él decide asumir el riesgo de darle a la espalda totalmente, él está básicamente declarándole la guerra a Nicaragua en términos ya de seguridad, en términos ya militares. Entonces, él está elevando la parada bajo sus propios términos de una forma que realmente no es patriótica desde ningún punto de vista. ¿Cuál es el siguiente paso después de este informe que ha circulado el día de ayer? ¿Debería reunirse primero el Consejo Permanente de Naciones de la OEA? ¿Le tocaría al Consejo convocar a la Asamblea General? ¿Cuáles son los plazos políticos que están planteados a partir de la presentación de este informe? Bueno, el plazo inmediato es que los Estados miembros dentro del Consejo Permanente van a convocar una reunión del Consejo que se va a realizar el lunes 25 en donde se va a discutir el informe. Este informe tiene una recomendación específica que dice que se llame a una Asamblea General para que se eleve al más alto nivel este informe y sus recomendaciones. La posibilidad que ocurra una Asamblea General puede darse en los próximos cuatro semanas, pero definitivamente ocurre este año. Y en esa discusión se van a plantear diferentes escenarios. Un escenario puede ser la suspensión de Nicaragua. En el clima actual es poco probable que eso llegue a ocurrir. Tampoco es tácticamente importante suspender a Nicaragua. Y eso retrae un segundo escenario, que es básicamente que se forme una comisión de alto nivel de cancilleres de América Latina para mediar en el conflicto nicaragüense. Ya estamos hablando ya no de investigar lo que está ocurriendo en Nicaragua, sino de introducir mediación como una salida política a Nicaragua. La aclaración es básicamente recomendar y presionar. Viendo el contenido del informe, ¿qué nivel de respaldo se podría obtener en la OEA, tomando en cuenta que la OEA también está pasando por su propia tensión, por su propia crisis, recientemente con la crisis de Bolivia se ha percibido una división bastante marcada en la organización de Estados Americanos? Por otro lado, hay crisis no solamente en Bolivia, también en Ecuador, en Chile, en otros países de América Latina. ¿Tiene la OEA la capacidad realmente para enfocarse en esta crisis de Nicaragua frente a otras crisis que se están dando, además de la de Venezuela? Buena pregunta. Yo creo que en este momento la OEA está considerando todas las opciones, todas las condiciones que se encuentran entre el sistema intraamericano de crisis política regional. Y Nicaragua ha estado entre las prioridades de interacción y de actuación por parte del sistema. Entonces, yo creo que en términos prácticos, la Asamblea General va a darse y lo que surja de ahí es posiblemente un apoyo mínimo de 20 estados, es posible que se logren más de 20, de votar algún tipo de resolución que sea lo suficientemente fuerte como para que el gobierno de Ortega trabaje en función de eso. De nuevo, creo que el impacto que esto tiene es más en términos de lo que Nicaragua tenga que captar, es decir, cómo la posición nicaragüense aproveche esta oportunidad de nuevo y el gobierno de Nicaragua aproveche también esa oportunidad para descalar la crisis en la que se encuentra el país. De otra manera, la situación va a empeorarse si el señor Ortega rehúsa establecer un proceso de negociación que es bastante legítimo en ese término. Es decir, lo que está proponiendo la OEA y lo que se ha venido proponiendo al interior de Nicaragua no es un derrocamiento, no es un golpe de Estado, sino prácticamente son demandas de reformas políticas institucionales ante la ausencia de pesos y contrapesos institucionales y la alteración del orden constitucional en Nicaragua. Eso es lo que dice la OEA y eso es lo que está proponiendo también como una solución al conflicto. El informe habla de tres elementos que están interrelacionados. Graves violaciones a los derechos humanos. Dice que retorne al país la CIDH, que retorne a los derechos humanos de la ONU. Demanda el cese de la represión y el restablecimiento de las libertades públicas. Pero el país tiene más de un año de estar bajo un Estado de sitio de facto. ¿Se esperaría acaso una reacción de Ortega ante esta petición, que es lo que le está haciendo el país, que se levante el Estado de sitio de facto, cuando más bien a raíz de la crisis de Bolivia se ha desatado esta escalada en la que más bien se están cerrando todos los espacios políticos. Acabamos de ver cómo se produjo la captura de más de 13 activistas desde la Unidad Nacional Azul y Blanco en Masaya, que ahora están siendo acusados de terrorismo y de tráfico de armas cuando simplemente estaban practicando la solidaridad. Yo creo que esto depende, la expectativa de que Ortega responda a las propuestas, las recomendaciones de la OEA, depende del balance político que ocurra en el país. Creo que la coalición política que se está formando en Nicaragua va a cambiar el balance de poder, la visibilidad que ha surgido frente a un momento de la represión también está teniendo un impacto negativo sobre Daniel Ortega. La gente se ha dado cuenta, se ha indignado del nivel de represión que está utilizando el régimen. Y en tercer lugar, la propuesta misma como una opción de salida, pues es un incentivo. El otro escenario es que Daniel Ortega continúe reprimiendo y realmente aquí no hay una salida posible por la vía pacífica. El aumento de la represión va a generar un estallido nacional que, a menos que Daniel Ortega esté esperando que eso ocurra, el resultado va a ser una crisis política militarizada de altos niveles de violencia. Y realmente yo creo que la mayoría de los nicaragüenses no quieren que eso ocurra, incluyendo los que son simpatizantes de Daniel Ortega. Al fin y al cabo, el simpatizante de Daniel Ortega no necesariamente es alguien que quiere violencia. También hay gente que lo que quiere es mantener un régimen de acuerdo a sus intereses, pero sin que exista una imposición de la violencia. Entonces, Daniel Ortega tiene que responder de alguna manera racionalmente ante todas estas demandas. Si no, el país va a entrar a una crisis militarizada en el corto plazo. En las últimas horas se han conocido reacciones de la comunidad internacional de manera prácticamente simultánea a este informe de la OEA. Congresistas de Estados Unidos demandando el cese de la represión, la comisionada de la Unión Europea pronunciándose sobre este tema, el gobierno de España incluso llamando a consulta a su embajadora en Nicaragua después de que el gobierno le cerró las puertas a un ministro de Estado español. El gobierno de Estados Unidos en particular, ¿cómo se posiciona frente a este informe de la OEA y a esta nueva escalada en Nicaragua? Bueno, el gobierno de Estados Unidos confirma que la situación política en Nicaragua es grave y creo que ellos están explorando medidas de presión mucho más fuertes. Ahora estas medidas de presión puede que vayan más allá de las sanciones individuales. Y esto realmente es complicado y es problemático, pero es parte de la situación que el mismo gobierno de Daniel Ortega está llevando a cabo. Es decir, el nivel de represión que ha generado Ortega está causando una reacción internacional a nivel global. Ortega está solo internacionalmente, incluso los países del Caribe no necesariamente ya se sienten en una posición de apoyar al régimen de Ortega y Estados Unidos puede que implemente sanciones que vayan más allá de la individualidad de sus miembros. Es decir, que pueden sancionar a los otros hijos de Ortega y pueden sancionar a otros miembros del círculo de poder. Es un paso adicional, sin embargo, ellos están explorando otras opciones que van a ser graves para también el funcionamiento de la economía del país. Y eso realmente es desafortunado, sin embargo, es una consecuencia de cómo el régimen está actuando. Una última pregunta. El tema de la reforma electoral. Ortega dijo hace algunos meses que él quería seguir trabajando con la Secretaría General en esa reforma técnica de su sistema electoral. Eso quedó en suspenso desde el momento que bloqueó a la Comisión de los cinco países. Y por el otro lado, antes de que se conociera este informe, había una expectativa de que la Comisión de la OEA se pronunciaría estableciendo el condicionamiento sobre qué tipo de reforma electoral sería aceptable en Nicaragua para obtener un reconocimiento de la comunidad internacional o de lo contrario, un futuro gobierno de Ortega bajo una supuesta reelección de partido único o simplemente con una reforma con los partidos colaboracionistas que daría en suspenso en cuanto al reconocimiento diplomático de la comunidad internacional. Sin embargo, este tema no se aborda claramente en el informe. No, el tema está en stand-by, pero está en stand-by porque el gobierno básicamente dijo que no iban a hablar sobre este tema en este momento. Sin embargo, tanto la OEA como la oposición nicaragüense han llegado a un consenso de al menos cuatro reformas importantes que son necesarias para entrar en un proceso electoral y lograr una transición política adecuada. Entre esos está la reforma del Consejo de los Magistrados, la participación de los magistrados. Segundo, la verificación internacional con monitoreo y observación. Tercero, el permitir que exista un nivel más independiente y abierto de participación de nuevos partidos políticos sin todas las restricciones que existen. Entonces, hay cambios realmente importantes y el cuarto es la mejora en el registro del padrón electoral. Esos mínimos elementos están sobre la mesa y Daniel Ortega los tiene presentes y él tiene que prácticamente una oportunidad básica para entrar en este proceso político como una gestión, un gesto de buena voluntad. Sin embargo, ese gesto depende ahora, en este momento, de la restauración de los derechos civiles de los nicaragüenses. Es decir, eliminar la represión empezando por neutralizar las fuerzas de seguridad institucionales y paramilitares que se encuentran en el país. Gracias al doctor Manuel Orozco, investigador del diálogo interamericano. Estaremos pendientes de la convocatoria al Consejo Permanente de la OEA la próxima semana. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique. Evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Gracias por ver el video.